1 a 1 terminó el partido de la Alianza Petrolera frente al Deportivo Pasto en el Estadio Departamental Libertad luego de que la máquina amarilla iniciara ganando y perdiera los tres puntos tras el primer minuto de la segunda mitad, esto debido a una mala salida. Hubert Boder aseguró que si se hubieran aprovechado las oportunidades, el triunfo podría haber sido de los aurinegros. Bueno, yo creo que es un partido donde, tú lo has dicho, el primer tiempo lo ganamos, lo manejamos de muy buena manera, segundo tiempo cometemos un error, muy temprano nos emparejan cargas, se anima un poco Pasto y con ese ímpetu buscó, pero como tú lo dices, se hubiese podido perder o se hubiese podido ganar, porque también nosotros tuvimos algunas situaciones como hasta el final, donde debimos terminar de mejor manera, nos habían dado espacios y bueno, es un empate que a nosotros nos sirve, veníamos por la victoria. Con este empate Alianza suma un punto más, ubicándose en la casilla número 8 de la tabla de posiciones, aunque el clima no les favorecía, sacaron el partido adelante, así lo aseguró Brian Fernández, delantero centro de la máquina amarilla. Muy buen primer tiempo, donde conseguimos el gol que era lo que queríamos y después manejamos el partido con mucha sabiduría, con mucha experiencia, mucha tranquilidad, por momentos tuvimos la pelota, nos supimos agrupar, salíamos a los contragolpes, tratamos de obtener la pelota y bueno, para ellos también fue, o es difícil el clima, para aquí todo el mundo es duro el clima, por momentos lo aprovechamos muy bien. Al segundo tiempo teníamos la misma idea, pero el fútbol es de una dinámica impensada y bueno, un error, y nos cobran y bueno, en el empate ya después ellos tuvieron, nosotros tuvimos, como dice el profe, los dos lo pudimos ganar. Con este resultado Alianza Petrolera se prepara para jugar la fecha número 10 de la Liga Betplay, enfrentándose al Atlético Bucaramanga Clásico Santanderiano, que se llevará a cabo este domingo en el Daniel Villazapata.